Estimados amigos, buenas noches nuevamente. A través de las redes sociales circula un video que fue captado en el boulevard Benito Juárez, a la altura de la colonia Las Villas, en Guaymas, en el estado de Sonora, donde tres hombres luchan por subir a un sujeto a una camioneta Jeep Cherokee. En algunas publicaciones afirmaban que se trataba de un levantón, término que se utiliza en el algod criminal para referirse a un secuestro por parte de un grupo delictivo. Sin embargo, se trató de un adicto a las drogas, cuyos familiares autorizaron que fuera trasladado a un centro de rehabilitación para el tratamiento correspondiente. La situación fue confirmada por las autoridades locales, luego de que este video comenzó a tomar fuerza a través de las redes sociales y a causar una psicosis en la ciudadanía. Las personas que intervinieron en tales hechos están plenamente identificadas y no hay delito por perseguir, informaron las autoridades locales. Lo que resulta extraño, estimados amigos, no sé qué opinen ustedes, es que subieran a este presunto adicto a las drogas en la cajuela de la camioneta y no en el asiento. Por la manera en la que lo subieron al vehículo, cualquier persona podría haberse imaginado que se trataba de un levantón.